La Voz Universal TV presenta Comentando la noticia Estamos con su programa Comentando la noticia Una vez más Con un invitado muy especial El diputado José Carlos Gutiérrez Que no solamente es conocido Por su idea, por su participación Como jefe bancada De Creemos Sino que además es conocido Por la valentía El coraje que le echan sus declaraciones Algo que también es importante Tenerlo en cuenta Porque los políticos que hablan despacito Suelen pasar desapercibidos O sea, para meterse en política Hay que tener Porta, hay que tener voz Hay que tener cabeza, obviamente Hay que tener mucho coraje Y más en un momento Como el que estamos viviendo En Bolivia Donde Primer tema José Carlos Donde la democracia Casi ha quedado Nada más que como Una postilla Una postilla ¿Cuáles son las condiciones De la democracia? A usted Ahora lo han denunciado Tiene problemas Lo andan persiguiendo Pero ¿Qué democracia puede haber En esas condiciones? ¿Cuál es el momento Del jefe de bancada En Bolivia? Porque de hecho Está representando a Bolivia No solamente a Santa Cruz Y Como ciudadanos De a pie Nosotros vemos Con pena Que Que no se puede ejercer Pues La actividad política En libertad Por convicciones Sino que Es casi como Jugando a la tuja O jugando Al Al gato ratón O Al delincuente Y al honrado O sea Perfecto Es un poquito Esta situación Gracias Gracias Daniel Primero un gran saludo A toda la audiencia De este programa Comentando la noticia Primero decirles que Estoy más que agradecido Por esta invitación Y segundo De que evidentemente Se dice por ahí Que en Bolivia El trabajo más riesgoso Es El del político Es el trabajo más Riesgoso Que tenemos nosotros Los que ejercemos La política Porque en realidad Se sufre Accidente Tras accidente Y digo Que riesgoso Porque también El trabajo Del político En Bolivia Por lo menos Sufre tantos accidentes Que no es continuo Los políticos Aquí se queman En cinco años Se queman En un año Se queman En tres Y lo máximo Que pueden durar Obviamente Son diez años Pero sin embargo Comparando Con otros trabajos Hay mucha más Estabilidad En otros trabajos Hay mucha más Carrera Si usted quiere Pero en política Definitivamente Es riesgoso Nosotros El carpintero Nace carpintero Y muere carpintero El político Nace político Y termina de pícaro Termina de delincuente Termina de un montón De cosas Porque obviamente La situación Es realmente Riesgosa Por lo menos Para los que ejercemos Oposición Los que ejercen Ahora oficialismo Que ya están Prácticamente Más de 15 años Están volcados Todo el esquema Han desinstitucionalizado Un país Y están quitando Libertades De forma permanente Cuando usted me decía Mire el trabajo Que estamos haciendo Estamos como jefe De bancada Estamos terminando La gestión legislativa De la brigada Parlamentaria Hemos reinstitucionalizado La brigada Parlamentaria La hemos hecho Aparecer de la nada Porque el más Durante más de 10 años Prácticamente La desapareció En Santa Cruz Todo este esquema Tiene que ver Por supuesto Con un movimiento Que está A nivel Internacional Latinoamericano Que obviamente El foro de Sao Pablo Tiene que ver Con la política Del socialismo Del siglo XXI Tiene que ver Con una influencia Cubana De comunismo Que tiene que ver Por supuesto Con la destrucción Y desinstitucionalización De institucionalización Democrática Que tienen ya Varios países Como el caso De Nicaragua Que está influyendo En Perú Que quiso Arraigarse Y está siendo Combativa Duramente por Bolsonaro En Brasil Que Argentina La está sufriendo Pero desastrosamente Y que ha entrado A Chile Imagínese Un país Superestable Que económicamente Tiene una influencia Gigantesca Dentro del mundo Culturalmente Hablando también Pero sin embargo Ya ha sido Resquebrajada Por esta Política Socialista Lo mismo Perú Y hay una Marcada Influencia También Exterior De China Turquía Rusia Que tiene que ver También con este Problema De un eje mundial Entre Estados Unidos Como equilibrio Con los países europeos En contra Por supuesto En contraparte Con los países Emergentes Económicamente Como Rusia China Turquía E Irán Es de nuevo Para algunos La guerra fría Una nueva versión De dos grandes bloques En el mundo Así es Que ya no Quizás a tiros Directamente Pero que andan Peleándose Por la hegemonía Política Que es económica También En el fondo José Carlos Explica muy bien La pérdida De institucionalidad Es como El mayor daño Inmediato Que está haciendo Este movimiento Si se pierde La democracia Bueno pues ¿En qué nos convertimos? Primero Lo que han querido En realidad Es perder La identidad Hacernos perder Identidad Este país Fue refundado Supuestamente Por un movimiento Originario Campesino Plurinacional Pluricultural Que tenía que ver Con reivindicaciones De 500 años atrás Que tiene que ver Con el indianismo Y un montón De teorías Supuestamente nuevas Que tienen que ver Con la refundación De los países Al refundar el país En el caso De Bolivia Prácticamente Matan La república Emerge El sistema O el estado Plurinacional Hacen una Constitución Ejercida Además Y aprobada Prácticamente Por presión Y usted lo sabe En un cuartel Y Desinstitucionalizan Lo que era La república Y refundan Un país Hecho a la medida En el caso Boliviano Del movimiento Al socialismo O de la corriente Que se impone Cuando hablábamos En el espacio Anterior Del tema De este bloque Internacional Esta guerra fría Tiene que ver También con Métodos Nada convencionales Donde se mezcla La economía Del narcotráfico De la trata Y tráfico De personas Y se trata También de armas Se trata Por supuesto De movimientos Religiosos Que tienen que ver Con el Bolai Y otros movimientos Terroristas Que quieren imponer Y se financian Del narcotráfico Y fíjese Bolivia Es el epicentro Del narcotráfico También Porque se habla De cárteles Que ya están funcionando Dentro del Chapare Personalmente Hemos denunciado A la republiqueta Del Chapare Y Usted está viendo Que no actúan Como deberían actuar Los gobiernos Entonces Los gobiernos Están Como En complicidad O O O O O O aceptando De que Es parte Del modo Operandi Para instalar El comunismo Y el socialismo De esa forma Y que Económicamente Pareciera Que Tenemos Posibilidades Pero sin embargo También se esconden Verdades Se miente Siempre se promete Pero sin embargo Se va decreciendo En cuanto a economía Hasta hace poco Gracias a los medios De comunicación Gracias a las redes Sabemos que Cuba Realmente es un país Que está viviendo En la pobreza extrema Pero sin embargo Diez años atrás Todavía pensábamos Que Cuba Si era buena En educación Si era buena En salud Si que tenía Muchos inventos Y que pobre Cuba No Es una dictadura De hace 60 años Por favor Por lo tanto Hay una muy buena Venta y marketing Sobre estos aspectos Que prácticamente Terminan confundiendo A la población Y esa es un poco La conclusión Que me preocupa En Bolivia Estamos viviendo Una decreciente Desinstitucionalización Prácticamente Han cambiado Todas las instituciones Pero sin embargo Han sido cooptadas Por este esquema Socialista Del siglo XXI Cuba Se mostró Como una gran esperanza Hace 60 años Y ahora es la gran decepción Porque Cualquiera que vaya a Cuba No hay que estar Mucho tiempo Se da cuenta De que Como muy bien dice Es una gran mentira Cuba vive Desde hace muchísimos años De la Conviseración De la solidaridad No vive de la mentira Vive de la extorsión Vive de la esclavitud Esclavizan a su pueblo No lo dejan libre Y prácticamente Le están dando Un cartón Para que dependan Directamente del Estado Y una casta militar Sea la que se aproveche De este tema Con argumentos capitalistas De inversión Pero que sin embargo Son limitativos Para toda la población Que no los Que los limitan En la educación Los limitan En la investigación Los limitan En la En la Información Estamos hablando De redes sociales Lo que sucede En Corea del Norte Por favor Por lo tanto Estamos expuestos Bolivia ahora Más que nunca Está expuesto A un sistema Pernicioso Y que obviamente Les brinda Impunidad Para todas las atrocidades Que se están cometiendo En Bolivia Se han cometido Violación A la propia Constitución Violación A un referéndum Daniel Por favor No hay un solo castigo En este tema Hay un Personaje Llamado Evo Morales Que prácticamente Sale huyendo Por un fraude Pero sin embargo RAN Vuelcan el fraude Y hablan de golpe E internacionalizan Difunden Noticias Y por supuesto El Estado Lo utilizan Sencillamente A favor De este esquema En el que A la pregunta inicial De este pequeño espacio Que estamos conversando La oposición Queda en desventaja Por falta de unidad Hay que Reconocer De que El oficialismo El masismo Fueba con todas las ventajas Y es ahí donde Hay que luchar Como muy bien dices Por sostener Como sean Los principios De un Estado De democracia Si se pierde El respeto A los derechos humanos Si se pierde El respeto A las leyes Si se pierde El respeto A la constitución Pues es evidente Que no hay nada Es decir Esto ya Es una vida salvaje Este es un esquema Disculpe que lo corte Este es un esquema De persecución Empecemos a analizar El caso boliviano En el 2006 Primero Hablan de una nacionalización Que nunca existió Segundo Viene un esquema De recomposición Estratégica Institucional De refundación De reivindicaciones Pero también Tiene que ver Con un tema De persecución Y un montaje De extorsión Como el caso terrorismo Que sucedió En el 2008 2009 Y que terminó Haciendo perseguir A más de 2000 personas Con un caso Que nunca existió Armaron terrorismo 1 Terrorismo 2 Caso separatismo El tema rosa Y obviamente Identifican A Pando Beni Santa Cruz A la media luna La destruyen La oposición Cae por supuesto En este tema De la tentación Del referéndum Revocatorio Y terminan Recuperando La Paz Cochabamba Beni Pando Ponen interventores Hablan de delegados Presidenciales Bla 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 Y obviamente Este esquema Se termina por agotar Vienen los 21 días Estos 21 días Reivindican Por supuesto Mucha conciencia ciudadana Viene un Luis Fernando Camacho Prácticamente El país Se levanta En contra De una Semidictadura Que había implantado Don Evo Morales El cansancio Y el hastío Es tal Pero Desgraciadamente Y lo tenemos que Decir así Porque estuvimos En ese esquema En el que Fuimos Testigos Prácticamente Presenciales Oculares Oculares De lo que sucedió Un vacío De poder Que quiere Generar el más Viene una transición Pero que Desgraciadamente No puede Deshacerse De ya La estructura Montada De El movimiento Al socialismo Y obviamente Caen En algunos casos De corrupción Caen En esa ambición De cometer Los mismos errores En los que Se estuvo luchando Más de 14 años El caso De Yanines Es un caso Por supuesto De más Evidente Jocoso Además En el sentido De Chocante ¿Por qué? Porque ella no debió En mi criterio Personal Postularse nunca Y debió Llamar De mejor Inmediata Las mieles Del poder Terminan Emborrachando La inexperiencia De esta administración Del poder Y el más Vuelve a retomar Nuevamente El esquema Y ahora Más duro Estamos en una nueva etapa En la que me toca Y con esto termino Me toca Como jefe De bancada Nacional De creemos La oposición De repente Más pequeña Pero la más Representativa También En un caso En el que nos quieren Embarrar a todos Y quieren embarrar Lo último que queda De la resistencia Y la resistencia Está en Santa Cruz Está más que claro El El diputado Gutiérrez Con la vehemencia Que le caracteriza Ha pintado Claramente El panorama Es decir Se hacen Tropelías Durante muchos años Correcto Y Las cosas pasan Como si aquí No pasó nada Porque de eso Nadie investiga No hay responsables La gente olvida rápido No hay nadie preso Han habido muertos Uno detrás de otro Así es Muchos Y que se sepa Pues no hay Todavía hasta ahorita Ninguna sentencia A los verdaderos Responsables De esto Pues Culpándolos Efectivamente De la barbaridad Que han cometido Evo Morales Quiso quemar La ciudad de La Paz Quiso matarla De hambre Quiso acercarla Quiso hacer lo mismo Que Tupac Atari Se encata El caso De Evo Morales Yo creo que Bueno Ya se le han dedicado Muchos Muchos programas En muchos lugares Pero Es un caso Patológico De verdad Es una obsesión Por el poder Es una obsesión Por Casi diría yo Por las cosas Ilegales No da la impresión De que haga nada legal Tiene Él en su vida Creo que Ha hecho algo Algo legal Que busca De alguna manera Por el lado Incorrecto Es sindicalista Él es atropellador Él no conoce La democracia Exactamente Ahí está la Yo creo que Es un modus operandi Y es una actitud Que él Termina por Adoptar Como una Forma de vida Atropellar Perseguir Imponer Y por encima De todo Violar Violar Toda normativa Toda posibilidad Y obviamente En este esquema Pernicioso Comunista Socialista Donde el narcotráfico Se mezcla Donde se mezcla La impunidad Donde se mezcla También Mucho de ignorancia Y se mezcla Por supuesto Mucho de abuso Y obviamente Se utiliza El esquema Institucional Pero torcido Se utiliza La policía Se utiliza Las fuerzas armadas Se utiliza El esquema De un ministrillo ¿No? Eh 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 Acosador A un Comandante de policía También que estuvo Metido en el caso Terrorismo Entonces Va Esquematizándose De tal forma Que evidentemente Eh Terminan por Acorralar Y meter miedo El tema miedo La esencia del miedo Es obviamente Donde Nosotros Eh Tenemos que Atrincherarnos No tenemos por qué Tener miedo Porque los delincuentes Son los que nos acusan ahora Y ahora Nos quieren acusar Por supuesto Con un caso Que evidentemente Necesita ser investigado Necesita ser aclarado Como en el caso Del tema Item fantasma Y además No quiero olvidarme Las reivindicaciones Que se han Logrado Han sido Prácticamente Burladas Eh Invalidadas Como el caso De la autonomía Por ejemplo El caso Del pacto fiscal Que está en la constitución No se ha cumplido Y Eh Se valen Además de personas Que representan Eh A los Eh A las regiones Opositoras Pero Que obviamente Terminan por Eh Esquematizar Para ellos Eh Comprándolas A los empresarios Una cosa y la otra Y obviamente Atornillando Atornillando con el tema De eh Impuestos En el tema Eh 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 Fortuna Impuestos a la fortuna Impuestos a los bienes Eh Restricciones a las exportaciones Y un montón Un montón de cosas Que obviamente Las pueden evidenciar Eh Eh Las personas que nos están viendo ahora La ciudadanía en Bolivia Eh En gran parte Es consciente ya de lo que está pasando ¿No? No Hay Eh Cómo decir Ignoro No lo sabía Sí Porque Son hechos muy groseros Muy evidentes Y además repetidos Lo que Se ha señalado como Eh Algo histórico Es la corrupción que ha habido Durante estos años Que he puesto en números Es una fantasía Y Y bueno He puesto también En hechos Caray Eh En pocos lugares del mundo Se han hecho tantas valoridades Como acá ¿No? En eso Vamos a dedicarle una Seguramente es para otro programa Y seguramente necesitamos Un experto sociológico Que nos pueda de repente Descifrar Ese esquema Yo todavía no lo comprendo Hay un fenómeno De ausencia de liderazgo Eh Notable Y bueno Que cuentan en la raíz De todas estas cosas Esto ha sido Una charla Amena Importante Y yo diría Motivadora Con el diputado José Carlos Gutiérrez Diputado de la bancada De Creemos Y jefe de la bancada Concomentando la noticia Y que Lo invita Ya para Otra ocasión A continuar Con este tema Muchísimas gracias Primero Felicidades Daniel Y por supuesto Siga adelante Más que agradecidos Por esta invitación Y un gran saludo Con un afectuoso cariño A todas las personas Que Están viendo esta entrevista Comentando la noticia Con Daniel Pasquier Con un afectuoso cariño ¿Por qué se muestra Con un afectuoso cariño A todas las personas Que se muestra Gracias.